La operatividad policial continúa dejando buenos resultados en el departamento. Esta vez en un trabajo en conjunto con la Fuerza Armada, fueron detenidos tres supuestos miembros de la Mara MS en el Cantón Joya Ancha del municipio de Santa Elena. Al momento de sus capturas, se les incautaron cuatro armas de fuego. Dos mujeres, las cuales responden a los nombres de Diana Melisa Álvarez Urrutia y Wendy Leticia Amaya Batres. Igualmente en ese mismo procedimiento se detuvo al sujeto Mateo de Jesús Reyes Rodríguez y también se detuvo por el mismo delito al sujeto Ismael de Jesús Perdomo Hernández. Esto es en el procedimiento de las cinco armas de Santa Elena. Las investigaciones de la policía van encaminadas a determinar si las armas incautadas fueron utilizadas para cometer un doble homicidio en el mismo Cantón el pasado lunes, aunque los detenidos negaron que las armas les pertenecieran. Yo estaba en la casa y la patrilla llegó y me recogió y me llevó. Y el caso que me trajeron es porque yo me salí de la casa corriendo. Entonces ellos pensaban que yo llevaba armas y yo no llevaba armas. Nada pues, nomás el temor mío y por estar tomado también. Entonces ese fue el caso mío, no es otra cosa. No, no, yo no tengo armas ni en casa ni en nada. Pero, o sea, nosotros no estábamos en la casa ahí de nosotros, sino que nosotros llegábamos de la señora a hacerle el oficio a ella. ¿Dónde fue detenido usted? En Joyán, Charriba. Asimismo la policía presentó a este sujeto detenido por el delito de violación en menor incapaz agravada. Me han venido a notificar ahí, es una violación. El cual pues, yo pido a las autoridades competentes que investiguen bien el caso. El cual pues, allí me están notificando violación agravada y ni tan siquiera a mí pues me han hecho exámenes que notifican la verdad. Entonces yo quiero que se investigue y lo mismo al otro caso. Ya son dos casos con la misma persona que me está acusando de eso. Con esas detenciones, la policía pretende detener la escalada de violencia del municipio de Santa Elena, que en su primer fin de semana del mes de septiembre se registraron seis homicidios. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.